¿Cómo están mi gente? Vamos a cantar una canción que compuse en 1980. La primera canción romántica que hice. Con esta canción muchas parejas se enamoraron, se casaron. Y dice... No sé que me has dado amor, que me he enamorado de ti. Será por tus besos dulces que me hacen ser feliz. Jamás había pensado en estar tan clavado en ti. Nunca había pensado en entregarme tanto así. Pero soy feliz porque me correspondes con tu amor. Pero soy feliz porque me correspondes con tu amor. Soy feliz, soy feliz por estar enamorado de ti. Soy feliz, soy feliz porque me amas tanto como yo en ti. Soy feliz, soy feliz contigo nada más. Soy feliz, soy feliz contigo nada más y nadie más. Yo sé que me has dado amor, que me he enamorado de ti. Será por tus besos dulces que me hacen ser feliz. Jamás había pensado en estar tan clavado en ti. Nunca había pensado en entregarme tanto así. Pero soy feliz porque me correspondes con tu amor. Pero soy feliz porque me correspondes con tu amor. Soy feliz, soy feliz por estar enamorado de ti. Soy feliz, soy feliz porque me amas tanto como yo en ti. Soy feliz, soy feliz porque me amas tanto como yo en ti. Soy feliz, soy feliz contigo nada más y nadie más. Soy feliz, soy feliz porque me amas tanto como yo en ti. Soy feliz, soy feliz contigo nada más. Soy feliz, soy feliz contigo nada más. ¡Gracias!